Hoy una figura como la del presidente Andrés Manuel López Obrador cobije básicamente a todos los candidatos Obigados por el partido y propuestos por los sectores del nuevo partido Yo creo que Andrés Manuel como jefe político de este movimiento necesariamente va a incidir Si la pregunta es si vamos al maximato, puede ser El problema de la oposición también es que su narrativa es exactamente la misma Hoy los programas que hay en el gobierno de Quintana Roo tienen tintes totalmente partidistas No necesariamente los partidos tienen que ser la única opción Hay ejemplos Bienvenidas y bienvenidos Te saluda con mucho gusto Janet Saldo Estos son Los Otros Datos Una producción de Producciones Veraz dirigida por Víctor Vera en Alianza con Nesli Silva de Click Noticias Bienvenida Nesli Gracias Janet, muy buenas tardes Buenas tardes a todos Julio César Silva de Palco Quintana Rooense Muy buenas tardes Buenas tardes César Muñoz de Ruptura 360 Janet, buenas tardes Y el analista exclusivo de Veraz MX Augusto Bocorquez, muy buenas tardes Suenó como artista exclusivo ¿Verdad? Estoy muy ceremoniosa hoy El tema lo amerita y usted lo verá en este momento porque ahí voy a presentar a nuestro invitado Está con nosotros Julián Ricaldi Él es actualmente diputado local por el partido Fuerza México Es exsecretario de Obras Públicas en el municipio de Benito Juárez durante la administración de Greg Sánchez Es expresidente municipal de este mismo municipio Expresidente del PRD en Quintana Roo y exconsejero distrital Con él vamos a estar platicando sobre los otros datos rumbo a las elecciones federales y las municipales que habrá en el 2024 aquí en Quintana Roo Vamos a compartir se van a exponer aquí los otros datos sobre la situación actual de los partidos políticos cómo están, cuántos hay cómo se están comportando cuál es la oferta que tenemos y bueno, cómo se ha convertido exactamente el partido político en la instancia más ocurrida para acceder al poder al menos aquí en nuestro país en el Estado Muchas gracias por estar con nosotros Antes de arrancarnos te invito a que le des me gusta a esta página que la compartas tienes que informarte de lo que va a pasar el próximo año y que comentes los otros datos son datos veraces los otros datos con mucho contenido diferentes perspectivas para que tú puedas ampliar tu visión y conocer qué pasa aquí en Quintana Roo Nos vamos y vamos a arrancar esta tarde con un reportaje La Partidocracia y los partidos políticos aquí en Quintana Roo Vamos a ver de qué se trata La Partidocracia es un fenómeno utilizado para describir un sistema político en el cual los partidos tienen un control excesivo sobre el proceso político y la toma de decisiones En una partidocracia los partidos políticos ejercen una influencia significativa en la administración del gobierno En este sistema los partidos políticos se convierten en actores centrales y determinantes en la formulación de políticas la elección de representantes y el ejercicio del poder Los partidos políticos suelen tener un papel predominante en la selección de candidatos la financiación de campañas y la distribución de recursos y beneficios Es importante destacar que el término partidocracia a menudo se utiliza de manera crítica para señalar las deficiencias de un sistema político y para demandar una mayor participación ciudadana transparencia y rendición de cuentas La idea es promover una democracia más inclusiva y pluralista donde los ciudadanos tengan una participación activa y real en los asuntos políticos En México existen varios partidos políticos reconocidos por el Instituto Nacional Electoral como el Partido Revolucionario Institucional cuya hegemonía en México fue durante el siglo XX El Partido Acción Nacional de centro-derecha ha gobernado en México en diferentes momentos del siglo XXI Movimiento Regeneración Nacional de Izquierda fundado en 2014 y liderado por el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador El Partido de la Revolución Democrática de Izquierda que surgió como una escisión del PRI en la década de 1980 y de la alianza con partidos de oposición El Partido del Trabajo de Izquierda que ha tenido alianzas con otros partidos en distintas elecciones logrando así su supervivencia El Partido Verde Ecologista de México se ha caracterizado por su enfoque en temas ambientales y ha participado en coaliciones con otros partidos en diferentes elecciones Movimiento Ciudadano que hoy gobierna Monterrey y Jalisco dos de los estados con capital electoral a nivel nacional Además de estos partidos existen otros a nivel nacional y local reconocidos por el INE así como diversas organizaciones que buscan su registro como partidos políticos Quintana Roo un estado en el sureste de México ha sido gobernado por diferentes partidos políticos a lo largo de los años Sin embargo la partidocracia el dominio de los partidos políticos sobre el sistema político ha sido un tema recurrente En Quintana Roo existen varios partidos políticos reconocidos por el Instituto Electoral de Quintana Roo que son apéndice de los partidos nacionales El PRI había dominado la gubernatura hasta la elección de 2022 cuando la entonces presidenta municipal de Benito Juárez fue electa como gobernadora un hecho histórico por ser la primera mujer en ocupar la función como jefa del ejecutivo estatal por Morena La partidocracia en Quintana Roo ha llevado a una falta de diversidad y alternativas en las elecciones siempre son los mismos partidos políticos y las mismas caras compitiendo por el poder La insatisfacción con la partidocracia ha llevado a protestas y manifestaciones en Quintana Roo Los ciudadanos exigen mayor transparencia rendición de cuentas y participación ciudadana en la toma de decisiones políticas La partidocracia puede afectar la democracia de varias maneras algunas de las cuales son Concentración de poder En un sistema de partidocracia los partidos políticos tienden a acumular un gran poder y control sobre el sistema político Esto puede llevar a una concentración excesiva de poder en manos de unos pocos partidos dominantes lo que limita la participación política de otros grupos y ciudadanos independientes Como resultado se puede reducir la diversidad de ideas y perspectivas en la toma de decisiones políticas Falta de alternativas La partidocracia a menudo limita la competencia política real al hacer que los partidos políticos tradicionales sean las únicas opciones viables Esto puede llevar a una falta de alternativas y a una sensación de falta de representación adecuada de los intereses y deseos de la ciudadanía La ausencia de opciones políticas reales puede erosionar la confianza en el sistema democrático y disminuir la participación ciudadana Corrupción y clientelismo En algunos casos la partidocracia puede facilitar la corrupción y el clientelismo político Cuando los partidos políticos tienen un control excesivo sobre el poder pueden utilizarlo para otorgar beneficios y recursos a sus seguidores y aliados en lugar de basar en criterios objetivos y transparentes Esto debilita la igualdad de oportunidades y socava la justicia y la equidad en el sistema político Desconexión entre los ciudadanos y los gobernantes La partidocracia puede crear una brecha entre los ciudadanos y los gobernantes cuando los partidos políticos se vuelven demasiado poderosos pueden estar más enfocados en sus propios intereses y en mantenerse en el poder que en escuchar y atender las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos Esto puede generar descontento y alienación en la sociedad Es importante tener en cuenta que no todos los sistemas políticos basados en partidos son necesariamente partidocracias La forma en que los partidos políticos operan y se relacionan con la sociedad puede variar considerablemente en diferentes contextos y países Una democracia saludable se basa en una participación ciudadana activa la representación de diversas voces y la rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía Un reportaje de César Muñoz de Ruptura 360 Y bueno pues primero que nada darle ya con toda la ceremonia dada la bienvenida a nuestro invitado Julián ¿Cómo estás? Gracias Julio Césarito Un gusto Es un placer estar con ustedes Bueno vamos a arrancarnos primero que nada yo les quiero poner en la mesa la definición de partidocracia en política dice es un neologismo utilizado para describir el fenómeno por el cual los órganos fundamentales del poder estatal se convierten en meros ejecutores de las decisiones adoptadas en la esfera de los partidos ¿Entendiste? Bueno hoy te lo vamos a desmenuzar y comprender por qué es importante saber este contexto ¿Quién quiere arrancarse? ¿Quién quiere compartir primero que nada el tema partidocracia y los partidos políticos? ¿Cómo estamos actualmente aquí en Quintana Roo y en general en todo México al respecto? ¿Qué está pasando? Me pasó como cuando pones el Google y te dice ir hacia el noroeste ¿Dónde está el mordeste? La partidocracia dice Sartori que es la forma donde los partidos son los que gobiernan dentro de las democracias y en México pues hay una partidocracia sin embargo pudiéramos decir que las partidocracias son diferentes dependiendo los países como asuman su visión y dentro de los mismos partidos como asuman la visión del partido al final el tema o el problema es que México tiene un país presidencial y así se manifiesta en sus tres niveles de gobierno y resulta ser que después el presidente se vuelve el presidente del partido aunque el partido tenga un presidente no ha habido una diferencia salvo algunos disensos que tuvo por ejemplo el PAN teniendo a Fox no no se queda Cril de candidato sino emerge Calderón como candidato de partido y en el caso de Calderón no se queda Cordero sino emerge Josefina Vázquez Mota fuera de eso normalmente los partidos porque además no ha habido otros partidos más que el PRI el PAN y ahora Morena terminan convirtiéndose y digo y Morena es el ejemplo más claro de que es un partido presidencialista totalmente es decir inclusive Morena no tiene como tal una vida partidaria sigue siendo un movimiento en torno a su figura histórica como es el caso de Andrés Manuel una época en la que le voy a compartir de acuerdo al Instituto Nacional Electoral tenemos como partidos Partido Acción Nacional el PAN el Partido Revolucionario Institucional PRI el Partido de la Revolución Democrática PRD el Partido Verde Ecologista de México Partido del Trabajo PT Movimiento Ciudadano y Morena pero de todos ellos de momento es como que si fueran solo dos porque ahora con las alianzas pues como que se disuelven todas estas instituciones se aglutinan sí y ya ahí como hasta las ideologías se pierden por seguir una partidocracia sería así pero es que se alían no con base en una ideología porque tú ves la alianza de Morena por ejemplo o la propia del PAN PRI pero la de Morena en su momento tuvo tuvo un partido de derecha adentro que era el PES encuentro social entonces no se están aglutinando con base en una cuestión ideológica ni siquiera con base en una cuestión de de generar un gobierno de alianza tampoco es algún un interés sobre todo de los partidos pequeños por tener cobijarse con los grandotes y tener espacios sí claro y para y tener y lograr objetivos específicos que pues sería la partidocracia ¿no? o de propósitos puede ser en España por ejemplo se unen de pronto Vox con algún partido de izquierda en el caso de El Salvador ahorita se está uniendo el faraón Martín este que es el partido de de muchos años de izquierda con Arena que es el partido de derecha sí porque además quieren enfrentar a Bukele que trae el 90% de aceptación de los salvadoreños que es el hoy veníamos escuchando en la radio una encuesta de Covarrubias de una radio en Chetumal donde la segunda ciudad con mayor apoyo la primera es Centro Tabasco la segunda es Chetumal y trae el 80% de apoyo a Andrés Manuel y la octava ciudad es o cuarta octava ciudad no recuerdo bien el dato es Cancún es el municipio Benito Juárez y con un apoyo un soporte de 74% entonces si tú tienes a Chetumal con el 80% y con el 74% Cancún la elección del próximo año ya nada más es poner candidato y candidata y transferencia de votos porque al final es lo que es lo que tiene la 4T es una transferencia de votos de Andrés Manuel hacia hacia el partido no hay ninguna figura local que pueda estar y no creo que a nivel nacional haya ninguna figura que esté por encima en este caso específico del ejemplo de Andrés Manuel ¿Qué tan peligroso es esto justamente que hoy una figura como la del presidente Andrés Manuel López Obrador cobije básicamente a todos los candidatos que sean designados por Morena en el sentido de la falta de preparación de los propios candidatos de la falta de una agenda política también de los propios candidatos hacia sus distritos sus municipios su estado y que pues con la tranquilidad y seguridad decir voy por Morena pues estoy seguro que voy a ganar Sí esa es una realidad inclusive distritos que se pensaban como el caso en ese entonces antes de la redistricación el distrito 8 donde estuvieron Isaac y este López Frank López todos daban por descontado que por el tipo de distrito iba a ganar Frank y ve lo que pasó al final termina ganando Isaac es decir la transferencia de votos de Andrés Manuel es muy fuerte pero además se da otro fenómeno que pasó aquí con el verde el verde del 6% iba buscando el 9 el 10 para poder meter pluris y no sobre representarse entonces en la negocia con Carlos Joaquín ustedes recordarán que trató de que el PAN pusiera a la compañera Johanet de diputada y ellos cerraron filas en torno a Cintia este bueno no en torno a Cintia o a lo mejor en excepción a Carlos Joaquín rompen con él Carlos Joaquín Valverde y eso les generaba muchos recursos económicos y entonces de pronto tienes una elección de 9 al 10 al 22% y es mucho por ejemplo el distrito donde yo gané ganó el verde no ganó Morena no ganó Fuerza por México ganó el verde en el distrito 2 que era un distrito Moreno pero Moreno Prieto de pronto sus inutados le ganan al compañero Ricardo entonces ahí también hubo una transferencia dentro de la 4T de votos porque la elección como tal no generó la expectativa que iba a tener hasta cierto punto es decir no fue mayor la votación que otras votaciones lo que fue que desde adentro de la 4T hubo transferencia de votos y es el crecimiento que tiene a la postre el partido verde con lo que hoy tiene un 22% Julián dices que Morena no es un partido es correcto ¿qué va a pasar cuando el observador ahora en la residencial del 2024 se vaya con este que no es partido ¿crees que tenga que migrar a esta parte de ser una estructura con partido pues para apoyar a la candidata que en este caso podría ser Claudia Schumann? mira el asunto primero que hay que determinar es un partido en tanto legalmente es un partido pero no actúa como un partido sigue actuando como su nombre lo dice como un movimiento ¿no? movimiento de regeneración nacional y este muy monolítico muy presidencial que además te quiero decir una cosa no había forma de que funcione de otra manera el infantilismo de las izquierdas de la que habla Marx o sea tú los pones a una elección y se despedazan no hay frente a la derecha que hay una claridad en la línea de acción en la izquierda hay muchas izquierdas con muchas formas diferentes de pensar y tú los pones a hacer una elección y se despedazan y además un alto índice de conversión de expristas espanistas y exes reciclados pero el PRD es también para el mismo ahora justamente se entiende trae Morena trae el ADN del PRD y puede tener el mismo camino que el PRD yo conocí los conozco a muchos actores amigos personales desde el PRD ahora que sigue el mismo camino del PRD pues no sabemos no lo creo esta parte Morena es mucho más radical el problema que como decía también Sartori que los extremos se tocan el radical de izquierda es igual que el radical de derecha al final están agarrados de la mano por la espalda porque los radicales no son siempre los que conducen hay que mover un poco las cosas más al centro para ser incluyente si no vas a ser dueño de una facción claro y en ese orden de ideas esta parte Morena es más radical pero lo que se está lo que estaba diciendo Julio lo que están platicando estas estas alianzas funcionales con el Verde con el PT que ahorita están tensas las relaciones por el tema Coahuila se tensó se tensó con el PT y bueno vamos a ver vamos a ver qué va a pasar porque también aquí dicen que el Morenaje no está contento con lo que se le ha dado a la alianza del Verde finalmente hay que decirlo tienen una jefa política la gobernadora y seguramente por ella van a pasar si no todas una decisión mayoritaria va a volverse Morena el PRD en la ausencia de Andrés Manuel pues mira yo creo fervientemente que Andrés Manuel el gobierno nunca fue un fin sino un medio para conseguir lo que él quiere y a seis años pues es difícil cambiar si a veces en una generación no cambias de forma importante o radical todo lo que se quedó todo lo que se quedó eso no se va a resolver yo creo que Andrés Manuel como jefe político de este movimiento necesariamente va a incidir si la pregunta es si vamos al maximato puede ser puede ser este y bueno si al país le conviene el maximato resulta positivo ahí voy ahí voy ahí voy cuando tú me encanta gusto siempre viendo de lado a la 4T yo puedo comentar que ha habido liderazgos de este tipo que hay una prolongación del mismo líder un ejemplo muy claro Singapur por ejemplo Singapur tuvo 40 años con la misma dirección con el mismo liderazgo y observen como es hoy Singapur uno de los países más maravillosos del mundo más exitosos del mundo económicamente hablando el PRI tuvo su maximato también en los albores del nacimiento de aunque no fue tan positivo vamos a ir a un corte cuando regresemos nos metemos en esto y yo quisiera que cuando regresemos vayamos a algo Julián porque yo escucho aquí por ejemplo estas perspectivas y todas son válidas estaría la política como o estas propuestas que estamos teniendo en frente estaría dejando por decirlo en indefensión al ciudadano estoy hablando de que las elecciones se ganan con minorías en nuestro país lamentablemente estarían dejando en indefensión a los mexicanos cuando ya entonces ni siquiera un partido se tiene que esforzar por poner figuras que estén formadas que tengan conocimiento por esto que tú decías de la transferencia de votos cuando estamos hablando de que ya se está siguiendo a la figura de una persona cuál sería el rumbo lo que proyectas tú con toda esa trayectoria que tienes porque se avecina una elección muy importante para México en el 2024 vamos a una entrevista vamos a conocer más del tema y regresamos para seguir abordando y viendo a ver qué nos va a deparar el destino el próximo año bueno pues efectivamente aquí en los otros datos tenemos a Jorge Manrique de una larga trayectoria y experiencia en en materia electoral recordemos que él hace no muchos años arrancando la década de los dos mil por allá a mediados fue presidente del instituto electoral de Quintana Roo y bueno después de ello se dedicó a justamente analizar la vida pues la vida política se volvió analista se volvió un especialista asesorías en materia electoral y y y sobre todo a analizar también la vida interna de los partidos políticos así que es una voz autorizada para este tema de la partidugracia que estamos presentando hoy en los otros datos muchas gracias Jorge por estar aquí con nosotros gracias Julio por esta oportunidad de platicar de temas políticos electorales nada más precisar en el instituto electoral primero fungí como director de partidos políticos y de 2009 al 2015 fui consejero presidente perfecto entonces conoces muy bien del tema que estamos hablando de la partidocracia que esta partidocracia que normalmente se vincula a una cuestión cuestiones negativas pero que indudablemente responde pues a una necesidad o a o a o a o a o a un criterio que al menos en los países democráticos que se presiden a ser democráticos pues echan mano de los partidos políticos para el acceso legítimo al poder sí primero vamos a situarnos donde donde estamos yo creo que parte de lo que hemos estado viviendo en nuestro país este no entendemos bien los límites de la democracia para empezar la democracia como decía Winston Churchill que siempre me gusta este decirlo es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre con excepción de todos los demás entonces es una definición que 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 delimita bien lo que es la democracia la democracia es una aspiración la democracia nace con los griegos hay dos Bovero dice que hay dos dos especies la democracia directa y la democracia representativa la democracia directa se da en ciudades pequeñas y puede vincular a los ciudadanos en temas colectivos mediante su participación directa cuál es el gran problema cuando crecen las grandes ciudades en el siglo 19 20 21 ahí empieza a surgir grandes problemas para la democracia y de ahí que existen muchas subespecies de la democracia representativa porque democracia se debe entender como representación y los vehículos para que nos representen en esta en este tipo de democracia son los partidos políticos todos criticamos a los partidos políticos pero los partidos políticos hasta este momento no se ha ideado ni académica ni metodológicamente algún otro medio para concretizar la representación ese es el problema que tenemos pero también hay dos tipos democracia una democracia que es la que nosotros tenemos que es una democracia procedimental que únicamente nos permite por eso se llama procedimental llevar a cabo determinados procedimientos para elegir a nuestros representantes y hay otro tipo de democracia de los países desarrollados que es la democracia sustantiva que aparte de eso lo que uno de los pilares de la democracia generalmente es constitucional es que se finca en los derechos humanos pero yo creo que primero hay que precisar lo que tenemos es una mal democracia si es una democracia muy débil en términos de democracia procedimental pero que nos ha permitido seleccionar a nuestros a nuestros representantes populares y ahora en el caso particular de México nosotros también hay que ver a la historia porque a veces no lo vemos nosotros venimos venimos de un sistema de partido hegemónico donde el PRI desde 1929 que en ese tiempo se llamaba PNR luego después 1938 PRM después en 1946 PRI hasta los 70's domina el escenario político el PRI dominaba prácticamente todo lo estaba presente en todos los sectores de la población de ahí venimos en el 2000 hay un hay un cambio estamos hablando a nivel presidencial una transición a la democracia pero la venimos gestando desde la reforma política de 1977 hasta el 2000 se da un cambio y me parece que ahí era el momento para hacer una reforma del estado ahí nos falló Fox como nos está fallando el actual presidente el actual presidente o cedió al poder al cedió al poder de los gobernadores PRI que eran mayoría también que acuérdate que crearon un frente y nace la famosa Conago sí pero ahí lo que siento y algunos analistas no es de que yo lo esté planteando algunos analistas han 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 estudiado este tema que donde nos ha fallado es replantear replantear nuestro estado nuestras instituciones a fondo inclusive refundar una constitución la constitución que tenemos es una constitución pues totalmente deformada yo creo que el presidente de la república con todo el apoyo que indudablemente tiene y el señor pues era o es un luchador social hubiese aprovechado ese rejambre social para radicalmente proponer una reforma del estado y de todas sus instituciones hacer un consenso hacer trabajar a fondo pero que está pasando que le estamos apostando nada más a las instituciones electorales al mal cambio de las instituciones venimos de un proceso sumamente desgastante de la desde la iniciativa presidencial de abril del año pasado y prácticamente ha sido la agenda y esos planes están centrados sobre temas relacionados con el funcionamiento del órgano electoral y claro que se debe de tocar el órgano electoral porque también del otro lado se comenta no pues el INE no se toca claro que se debe de tocar en lo que está mal pero bajo un estudio y los partidos políticos también porque de eso no se habla no justamente hablando de la partidocracia los partidos políticos son intocables son una especie de club de en el que nada más entran un grupito de personas que son las que toman las decisiones no bueno es que también hay hay que definir una cuestión que debe ser muy clara es que los partidos políticos su objetivo específico es la lucha por el poder político que nos ha fallado es generar contrapesos eso que se habla de la división de poderes de la cultura política etcétera eso es lo que le hace falta a nuestro país este tipo de programas para platicar las diferentes versiones con tolerancia con consensos con métodos de trabajo de todos los problemas que tenemos enfrente pero que que pasa en el trasfondo de todo esto en el trasfondo de la problemática que tenemos es que existen más de 60 millones de personas que viven en situación de pobreza extrema esa es nuestra realidad o sea a la par a la par de discutir los los problemas estructurales de las instituciones los mecanismos de democracia todo lo que tiene que ver con este tema también tendríamos que estar discutiendo otras temáticas que son igualmente importantes Julio me parece que ahí es donde estamos fallando y donde yo creo que tenemos que incidir más pues los medios de comunicación como ustedes estos programas desgraciadamente yo creo que ya con lo que tenemos pues con eso va a operar la próxima elección en donde estamos parados finalmente estamos viendo que hay proselitismo de las corcholatas yo tú sabes escritos sobre el tema la debilidad de los órganos jurisdiccionales para sancionar a los funcionarios que veladamente están realizando proselitismo esa es una realidad entonces ese tema por ejemplo se debió de haber discutido a fondo ese era un tema toral el otro tema era el uso y destino de los recursos públicos para que veladamente financien campañas políticas esa es la fiscalización y el financiamiento de los partidos políticos debió ser el tema toral de la agenda electoral pero bueno ahí si se meten en eso se machucan el pie solitos así que pero es donde entramos nosotros Julio o sea donde debimos entrar creo que nos faltó más incidencia nos faltó empujar más esto pero también tiene que ver con una realidad nos hace falta cultura política nos hace falta canales de comunicación hay muchísima desinformación muchísima desinformación yo he platicado inclusive con algunas familias y ves que dentro de las mismas familias se pelean con todo unos a favor de AMLO de la narrativa que trae consigo un poderoso mecanismo de comunicación social como son las mañaneras y por otro lado una oposición débil que igual se refleja en esta discusión porque la discusión permea en todos lados entonces yo creo que ahí es donde nos hace falta y ahí nos quedó a deber el presidente de la república realmente yo creo que si tiene tiene arraigo social si tiene presencia si es un yo reconozco que es un luchador social pero yo creo que para pasar a la historia debió de haber sido mirado como un estadista así es pues muy bien Jorge muchas gracias Jorge Marrique por estar aquí con nosotros estoy a la orden y pues muchas gracias por este espacio regresamos a los otros datos esta producción de producciones veraz hoy con un tema por demás interesante que nos alcanza absolutamente todos así es que tienes que escuchar completo este programa y aparte comentar todo lo que vayas aquí compartiendo dinos que piensas cuál es tu visión para el próximo año en materia electoral si no nos involucramos los mexicanos vamos a seguir teniendo elecciones en las que ganan por minorías y eso le está pegando durísimo a nuestro país Julián Ricalde hoy con nosotros con una gran trayectoria ya le hemos compartido y dejaba yo en la mesa estarían en indefensión los ciudadanos en medio de esta partidocracia y esta transferencia de votos que hoy vemos con el sistema de gobierno y una figura en específico a la que muchos están siguiendo no el soporte popular que tiene está ganado a pulso por lo que sea lo pudieron haber hecho cualquier otro cualquier otro gobernante y Andrés Manuel lo consiguió de forma eficiente pero para el caso de Quintana Roo además se justifica porque hay una gran inversión hay una inversión histórica en materia del Tren Maya del aeropuerto de Tulum que está más cerca de Carrillo que de Tulum el puente de la Linchutela Colosio y muchas otras obras por parte de la frontera sur que se van a hacer el trébol del aeropuerto el trébol del aeropuerto y hay dinero en la plaza la gente lo más importante para la gente es tener un empleo y un empleo remunerado y me decían en Chetumal y si no hay soldadores me decía alguien ¿por qué? prefieren irse al Tren Maya es una calamidad encontrar tienes toda la razón inclusive técnicos de otra naturaleza yo tengo un amigo también lo comento a raíz de esto que tú dices que se dedica a poner pisos y lo mismo todos los andan metidos en Tren Maya o en otras de estas grandes obras trata de conseguir o trata de conseguir albañiles trabajadores en fin hay dinero en la plaza hay circulante y eso la gente está tranquila aquí en cualquier lado estaría así la inversión que se ha hecho en Quintana Roo es histórica eso es innegable y además están los programas sociales que son muchos y además de esos programas sociales la gobernadora trajo otros programas adicionales como el de Mujeres Vida un programa de despensas que tiene además la Secretaría de Desarrollo Social es decir hay cuando menos este retribución a las familias que antes no hubo ¿no? pues en ese sentido pues se entiende perfectamente el soporte popular sí pero bueno hablando de partidocracia de acuerdo a lo que yo entendí estaríamos hablando de que el Estado y un partido o un grupo de partidos estarían pues utilizando todo esto para una agenda política particular y no en beneficio de todo un país cuando viene una elección que requiere aparte candidatos que tengan puntual conocimiento y experiencia para tener problemas tan delicados como el de la seguridad por ejemplo que hoy nos tiene bien golpeados en México ¿no? a eso me refería con que si no hay una indefensión porque se van unos por inercia y los otros partidos ni siquiera están teniendo capacidad para plantear nuevos candidatos nuevos ¿cómo les llaman? una controperta que pueda ser un contrapeso pues porque el asunto es que están en mi opinión están equivocando la estrategia ¿no? o sea hay hay gente a nivel nacional del PAN que sale a decir que hay que quitar los programas sociales porque eso le da popularidad a Andrés Manuel se están dando un balazo en el pie o sea si esa es tu oferta política pues estás reprobado y además hay mucho ruido mucha inquina quizá la propia personalidad del presidente provoque ese antagonismo pero también hay que reconocer que hoy día si bien es cierto que se les enfrenta de forma verbal pero no no hay no hay una conducta de gobierno de meter a la cárcel periodistas de exterminarlo de desaparecerlo eso no de borrar a la oposición no hay tal no hay tal digo ahí tiene que hacer su papel la oposición y bueno tiene que jugar también sus cartas pero el problema es un diseño este disruptivo al diseño que tenían el PAN y el PRI que llegaron en un punto donde se parecían mucho inclusive convergían entonces eso es lo que estamos viendo esto cuánto va a durar no lo podemos saber tú fuiste opositor antes de ser presidente municipal y después fuiste opositor de alguna manera lo sigues siendo en algunos temas ¿qué diferencia hay entre entre lo que era ser opositor hace 10 años 15 años con ahora es decir antes hace 10-15 años la oposición era muy activa a pesar a pesar de que el gobierno siempre también quien esté en el gobierno siempre está en su papel de imponer su criterio pero había una oposición de alguna manera fuerte crítica crítica con fuerza y vemos a la oposición de ahora diluida ¿qué es lo que hace falta? falta figuras falta recursos para que se muevan o o como dice el presidente son conservadores si quieren conservar el coto de poder que tienen y no lo quieren arriesgar más ¿por qué crees que haya esa diferencia entre esa oposición? me gusta una más que dice el presidente que no mencionaste Julio están moralmente derrotados desde el punto de vista que no hay propuesta es decir por concepción histórica la lucha se hace con causas pero no tienen causas entonces tienen un discurso muy chiquito tienen poca penetración por lo mismo en el ambiente y cuando ellos están derrotados moralmente es que tú con todo respeto cuando encuentras actores como Pedro Flota cuando encuentras actores de la oposición el mismo Pech ahorita que de pronto es el opositor del movimiento ciudadano que fueron entes priistas que cuando estuvieron en el PRI tuvieron la oportunidad de ser o hacer algo no lo hicieron entonces la gente está cobrando eso por eso es importante como en otros movimientos internacionales presentar caras nuevas ser disruptivos el mismo yo creo que el mismo PRI debió plantearse como lo hizo en un tiempo lo que fue convergencia que se cambia a ser movimiento ciudadano entonces borra como ese pasado y pues nada más los viejos nos acordaremos de que fue Dante Delgado entonces pero ni eso quiso hacer el PRD tenía la oportunidad también de hacer una cosa parecida y está condenado a desaparecer ¿por qué? porque no es oposición ya no hay gestión los partidos también se basaban un poco en gestión pues ya no hay forma de hacer gestión está cooptado en el sentido correcto de la palabra porque hay un mundo de programas sociales ¿ante ese panorama hay una democracia? sí, sí la hay definitivamente que la hay porque no está prohibido el juego entre los partidos que los partidos no quieran hacer la parte yo veo por ejemplo a Leobardo que fue es mi amigo y fue compañero da una declaración hoy y desaparecen tres meses ¿no? y van a ser dos, tres juntitas y de pronto les veo una foto que se fueron a Colombia con Filiberto ¿no? pero ajá y luego ¿qué hay que hacer? el problema de la oposición también es que su narrativa es exactamente la misma en todo todos repiten exactamente el mismo discurso es lo mismo ¿no? igual que los demoraron igual que los demoraron por eso no pero 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 realmente ese es el problema no tú lo dijiste muy bien no hay propuestas no existe una propuesta ideas de cómo mejorar este país cómo mejorar la situación cómo darle un giro a las cosas no lo hacen entonces se han mantenido y no tienen líderes hay que decirlo a ver de los líderes que tenemos en el panorama que pudieran ser virtuales candidatos de la derecha ninguno es un tipo que resulte atractivo porque todos tienen cola que les pise en mayoría todos entonces están entrampados en ese problema no tienen una una narrativa útil decía Julio hace un momento Augusto ¿cuál es la diferencia de ser opositor hoy y Andes? la diferencia de antes es que no había soporte social o popular había miedo había temor al sistema y había que combatirlo y entonces una voz disruptiva o una voz no había voces ¿no? entonces la gente o sea podías crecer podías hacer cierto tipo de cosas ¿no? hoy día ¿cómo es ser opositor? primero te puedo decir que yo soy de la 4T porque llegué además con la 4T no tenemos línea no hay una línea por parte de la gobernadora a veces quisiéramos inclusive mayor interlocución se lo hemos pedido a efecto de tener concordancia y unidad en la acción pero no hay línea no hay una intromisión en donde van a hacer esto o van a hacer lo otro yo hago críticas por ejemplo lo que decía aquí antes de iniciar el programa que lleva tres el verde lleva tres semanas yéndose a México todos los miércoles a recibir a las colcholatas en su partido y nosotros tenemos nada más los lunes este las dos sesiones y hoy 30 según la constitución pues se vence la gente del Congreso se da de acuerdo la gente de los verdes porque son los que tienen la jugo copa ahorita pero lo lo más triste es que Morena que tiene la mayoría pues no dice nada calladitos se ve más bonito si no dice nada como pasó como obedeció a la renuncia que hice yo a la comisión que nosotros pedimos Hugo Alda y yo en contra de de Capa de Aguacán perdón y el 2 de junio se cumple un mes en donde no ha habido ninguna reunión ninguna información entonces yo he dicho le he denunciado públicamente que se está administrando el conflicto y que la comisión ya cumplió su objetivo lo puso en la agenda la gobernadora habló del tema dijo que sí que no se les dé que se vayan sin sin tener que desangrar el erario público estamos de acuerdo noticias de adeudos de 700 millones de posen infraestructura ya sabemos que hay una sentencia para hacer el tema de vinculación que le da le sentencia responsabilidad administrativa al congreso al gobierno del estado y a los municipios ya sabemos que hay una ruta legal y hay un municipio que la mujer se está haciendo un acto jurídico al respecto es decir ya sabemos porque lo dijo Capa que en 6 años de Roberto Borja Angulo no hubo una sola evaluación aguacán y lo peor o lo concluyente es ya hay un mandato de la sociedad de junio del año pasado donde fuimos electos para que se vaya a aguacán es correcto punto o sea lo otro es materializarlo pero de pronto el compañero Humberto Aldana que es el que preside la comisión hace una agenda no hay trabajo y la comisión es especial es transitoria y no hay que olvidar que esta legislatura solo es de dos años pero si no hay acción y ahí yo soy opositor es decir soy oposición a una acción en concreto no al gobierno de Mara Lezama no al congreso del estado que somos 25 diputados sino sobre cosas concretas por ejemplo te puedo decir ahorita estamos apoyando al tema de Poctapoc que no se acase con ese con ese campo emblemático de un PDU que se llama zona de proyecto una zonificación incluyente eso sería un verdadero crimen ecológico a la zona hotelera entonces es una sin razón a gusto de meter un puente para ayudar a la movilidad y de pronto un PDU que te da entre 1700 y 7000 viviendas es una locura es una locura y ahí yo soy opositor o sea es diferente no es a un sistema sino a cosas muy específicas en las que no estoy de acuerdo y me permito y no solo me permito me obligo a disentir vamos a ir vamos a ir un corte perdón vamos a continuar en un momento y vamos a seguir abordando este tema que para el mortal el de a pie como tú y como yo probablemente nos quedamos así de y entonces cuál es la situación política de nuestro país vamos al corte y regresamos con más para comprender de qué va este tema de la partidocracia los partidos la oposición lo más importante las elecciones que se vienen en el 2024 continuamos en los otros datos hablando de partidocracia y candidaturas rumbo al 2024 Julián Ricalde esta tarde con nosotros y hablando de pues los partidos sus tendencias sus posturas los candidatos las visiones que se tienen hacia el futuro de acuerdo a unos elementos muy interesantes que han puesto ya aquí en la mesa transferencia de votos la fusión que hacen partidos para obtener más recursos hablaron de un infantilismo político y bueno qué está pasando con la partidocracia y las candidaturas cuando estamos frente a unas elecciones tan importantes para nuestro país y la participación ciudadana que es lo más importante porque justamente pues son los ciudadanos quienes eligen quienes deciden a través de su voto quienes nos van a gobernar quienes nos van a representar en la cámara de diputados de senadores en los municipios los ayuntamientos sus regidores sus presidentes municipales y muchas veces no sabemos y no no nos involucramos de más en los procesos electorales vemos estas campañas políticas en tiempos electorales donde nos enseñan la imagen del candidato a diputado a senador a presidente a gobernador pero no sabemos quién los acompaña en el caso de los presidentes municipales quiénes son sus regidores qué hace un regidor y la parte de la falta de información justamente de todo esto pues lleva al ciudadano a decir a mí no me interesa la política yo no sé política pero solamente participo cuando alguien me invita o me dicen que voy a recibir cierto beneficio por dar mi voto y hace falta más información de parte de los partidos políticos y obviamente de las instituciones electorales como el INE y el IECRO y todos los involucrados en organizar las elecciones para que el ciudadano vaya más consciente tenga más conocimiento e información sobre el poder de usar su INE no solamente para un trámite de gobierno o un descuento aquí a los quintanarroenses que tenemos ese beneficio de obtener descuentos con nuestro INE en diferentes parques sino la verdadera validez del INE tú Julián desde tu punto de vista con todos estos años que llevas ya en la política y en la participación activa no nada más de gobierno sino desde un partido político y la operación que tiene que ver justamente el día de la elección y que hace un momento te comentaba ¿no? hasta donde sale caro el hecho de que la gente no conozca la importancia de su participación en una elección pues se sale caro yo más bien me iría todavía un poco más al tema de la educación en general es un país que tiene que educarse decía justo Sierra que costaba mucho educar a un mexicano pero costaba más no educarlo y ese es el tema que tenemos ¿no? entonces se tiene que avanzar en ese en algo tan fundamental que es la educación país que no lee país que no se entera pues poco le vamos a poder pedir que no se ofenda si de pronto confunde la libertad de expresión con la apología al delito como el caso de las prohibiciones de las de los narcogrupos y este tipo de cosas es el país que tenemos porque no es un país que no está educado pero también toma en cuenta que esto tiene su origen también en factores de carácter económico la mayoría de la gente tú lo sabes se pasa 8, 10, 12 horas o más en la chamba ya cuando llega a su casa no le quieres acostarse a descansar entonces yo creo ya estamos empezando a cambiar esto con la reducción en el horario en el número de horas de trabajo pero yo creo que si hay que buscar irnos al tema de fondo ¿no? es decir ¿cómo queremos que lea a la gente? bueno que lea en las escuelas los estudiantes es decir crear como dices tú totalmente de acuerdo una cultura ¿no? pero ¿cómo desarrollar esa cultura? eso es muy importante claro ¿no? y otra cosa lo que decía Nesli también son escenarios diferentes los que se dan a nivel nacional y el que se dan a nivel local digamos ¿no? a nivel nacional hay ciudadanos notables ¿no? que de alguna forma tienen un historial y pueden acreditar una serie de hechos y un historial político de obras etcétera pero no sucede esto a nivel local digamos a nivel Quintana Roo y a nivel como se llama municipio ¿no? por eso es que tenemos que participar más para que no nos pongan a los que quieren los políticos de acá sino que realmente el ciudadano pueda estoy totalmente de acuerdo contigo pudiera cuando menos opinar en quienes podrían ser las personas que nos puedan nos deban representar en base déjame terminar por favor en base y ahí voy en base a obras concretas y voy a citar un caso Julián por ejemplo Julián tiene elementos para acreditar que ha hecho cosas positivas por nuestra ciudad déjame construir déjame terminar Julián construyó cientos de kilómetros de calles o sea en su en su mandato en su trabajo en su encomienda construyó cientos de ahí tiene el señor una forma de acreditar y las personas que trabajaron con él también tienen una forma de acreditar que han hecho algo concreto por nuestra sociedad por nuestra gente por nuestra ciudad a eso está a lo que me refiero es decir como localmente la gente tiene poca participación para decir oye espérame tantito en la presidencia para la presidencia municipal me gusta fulano de tal ¿por qué? porque el señor trabajó con Julián y ha hecho y ha acreditado estas cosas pero para llegar a ese punto de análisis o sea ese tema en lo que tú estás diciendo para que un ciudadano pueda decir ay fulanito hizo un buen trabajo invirtió nos pavimentó las calles recogía la basura nos tenían las calles perfectamente bien iluminadas hay que volver a votar por él ¿no? o este señor no hizo tal cosa teníamos pésima seguridad no tenemos calles estamos llenos de baches etcétera etcétera hay que castigarlo y no volvemos a votar ni por ese partido o por esa persona pero ni siquiera hay elementos para que la gente tenga esa capacidad de análisis eso es lo que estoy tú sales voy a preguntarle a la gente ¿sabes cómo se llama el presidente municipal o presidente municipal de este municipio de tu municipio y te decían no sé o sea hace días te puedo decir que a lo mejor tres te van a decir y muchos te van a mencionar a otros que ya están hoy en otros puestos o sea ni siquiera los actuales ¿qué es lo que pasa? que el ciudadano no está informado y eso es a lo que voy o sea lo que yo digo los partidos políticos las instituciones deben y están obligadas así como los propios medios y los gobiernos por eso está pues la ley de comunicación social también o sea todos tienen que informarle al ciudadano ¿qué es lo que están haciendo? no nada más por una cuestión de ay este yo soy buena ¿a dónde le voy a decir a la gente qué hice? para eso están los informes para eso está pero para eso pero no pasa ¿por qué no pasa? bueno todos lo sabemos y Julián lo sabe ¿qué pasa cuando un candidato se postula por algún partido? quizás no sea el caso de Julián Julián su trayectoria y no es el cebollazo ¿no? fue un buen presidente municipal aquí un buen opositor a un régimen salvaje como el de Borges por ejemplo muchos lo reconocemos en este partido ¿en este partido? ¿qué pasa? ¿qué pasa? en esa partida en esa partida del PRD partida de cuates pero el punto es que realmente no pasa eso en las elecciones si no los candidatos no se la pasarían trabajando con sus bases en ciertas colonias y alguien que entendió eso fue el verde el verde además de ¿sí? hizo que candidatos de Morena ganaran en muchos distritos ese es un ejemplo entonces a lo que voy con lo que dice en el clip sí, sí es cierto el ciudadano pero la ley no nos permite yo no puedo elegir a quién el PRD o Morena o el PAN van a poner de candidatos eso es un interés exclusivamente de partidocacia pero me parece que las ni siquiera perdón las organizaciones sociales los empresarios ni siquiera participan tampoco en esto es lo más lamentable sí participan y participan cuando el candidato por eso pero eso es otra cosa ¿te acuerdas? seguramente todos recuerdan cómo se hacían las elecciones en el PRI venías a los sectores y a las organizaciones y había una cosa llamada la meritocracia empezabas trabajo medianito este ya está más y el presidente en el sistema cuando era el sistema puro y el presidente de la república te unía pero te patrocinaba te cobijaba un sector o una organización una organización campesina la CNOP así es los sindicatos era la forma hoy día quien los elige pues yo creo que van a pasar te digo por el tamiz de la gobernadora así con más claridad no se puede decir algunos quizá los menos no dentro obviamente de la 4T o al menos van a estar palomeados por la gobernadora pero propuestos por el partido es decir pero propuestos por el partido y propuestos por los sectores del nuevo partido pero los ambientalistas claro por los temas políticos y al final hay una indefensión para parte del ciudadano porque ya ni siquiera hay un un esfuerzo y te vienen y te ponen a quien quieren y hay que decirlo hoy los programas que hay en el gobierno de Quintana Roo tienen tintes totalmente partidistas ese tema de las tarjetas para la claro que si tienen tintes partidistas y el punto aquí es que cuando hablamos de una elección federal como la que se avecina no estamos hablando o sea tendría que haber una visión mucho más amplia que no fuera que si es morena que si es tiene que haber una propuesta tan buena porque México está incendiado tiene un problema gravísimo de inseguridad un concepto de economía es que tú no tienes lo que mereces tienes lo que negocias el concepto mira pasa por ejemplo con mis paisanos quintanarroenses los chetumaleños los chetumaleños bisoños buscan su futuro en su pasado es decir quieren regresar a la época donde era la capital política tenía ocho distritos electorales ya nunca más va a volver a ser la corte determinó que se divide entre personas mientras siga creciendo Cancún un día hasta les quitan otro distrito o solidaridad como viene pasando segundo ya no hay el esquema de zona franca como éramos antes pues eso no va a ocurrir hay que buscar en otras cosas es que nosotros merecemos ya se acabó el tiempo de los merecimientos y eso aplica para es que se aplica para todo tú sabes que el ciudadano mexicano está como ciudadano romano cualquiera podía votar tenías que ser hijo de un patricio tenías que tener un linaje no podían votar todos lo mismo a ver el ciudadano mexicano tiene que enterarse tú eres ciudadana Nessi César Julio Augusto y yo igual si pudiéramos estar en nuestra casa no enterándonos el problema básico de esta ciudad que no son todas es que la gente no vive trabaja en Cancún y estamos fortaleciendo todavía una incipiente ciudad y tú vas a Carillo Puerto y un niño que está vendiendo chiles en el mercado sabe quién es la presidenta quién fue el anterior presidente y que no es el caso de Cancún ayer me hablaba una compañera para mandarme un este está una asociación civil bueno no ayer porque eso ya tiene estoy de fase antiguo pero una asociación civil donde dice que en el congreso vamos a aprobar una ley en donde les vamos a dar educación sexual a los niños de kinder y le digo ¿dónde le dieron eso? no sé pero ya lo están mandando le digo pero eso eso es absolutamente falso y ese es un problema de las clases medias que son muy mediáticas poco dados a interesarse y a ellos no les pueden decir que tienen que trabajar 20 horas que no pueden leer un libro eso es una deformación absolutamente de no querer enterarse o sea nosotros tenemos esto es un esfuerzo de comunicación pero la comunicación es bidireccional si no hay un receptor y si no hay un interesado ah me da huevo a ver un programa de una hora fíjate que por eso a mí me sorprende a mí me sorprende ver con qué agilidad con qué descaro últimamente se ha desatado un apresuramiento aquí localmente para buscar figuras para la fíjate para la presidencia municipal la próxima presidencia municipal ya están buscando figuras que ya que Anaí no que no sé quién o sea inclusive los periodistas participan y van subiendo a sus candidatos a sus páginas o sea este apresuramiento me parece insano para empezar no digo que esté mal pero me parece insano es natural hasta cierto punto normal hasta cierto punto pero se presta a mucho relato y se presta a manipulaciones y se presta es lo mismo que pasa en la presidencia con corchalatas pero mal se está dando fíjense bien obsérvenlo ya ahorita que que fulanito que a fulano lo movieron por no sé qué y que fulana se queda aquí ya se amarró pero qué bueno o qué malo depende como lo veas a cómo están las cosas hoy Augusto donde Luis Miguel se lanza a la presidencia a la gana por lo reto por quien sea por quien sea el sol de México ganó cualquier partido a ver te pongo te pongo un ejemplo qué pasó con el diamante negro aquí o sea después de la selección las elecciones que vimos donde gana Coahuila el PRI y donde gana Morena el Estado de México inmediatamente la elección que sigue la de la presidencia los defensores comité de defensa del voto no es eufemismo que usan para nombrar al precandidato o precandidata el autor de la soberanía nacional una cosa sí eso es de ser voto nuevo que al final es una estamos en presencia de una elección a través de un método que es la encuesta vamos a ver pero para llegar a esas encuestas es fundamental que la gente te conozca porque si no te conoce pues no puede opinar de ti y a eso eso nos está llevando a lo que dice Augusto a tener no es una falta de figuras es la ausencia de las candidaturas express porque puedes tener una figura y tú cocinas así haces rápido como comida rápida un candidato como una sopa marucha puede pasar que la gente esté eligiendo sobre la base de algo que no es sino es una el propio presidente de la república lo dice esos que están ahí en todo lo que están haciendo hoy día bueno las bardas es lo que el presidente de la república fustiga y vete el camino a Chetumal está Ana Augusto está Ebrar que es el que yo apoyo está Claudia Sheinman está una sede o sea todo lo que está diciendo el presidente que no debe ser ahí está todos sacaron libros que anunciaron que están haciendo su promoción y por ejemplo hay periódicos que ponen al presidente de la república ponen a la gobernadora y ponen a un secretario o secretaria de estado así como por contagio yo sigo entonces eso eso bueno yo creo que no va a durar mucho ¿por qué? porque no tiene esencia claro y eso está flotando como como decía Joan Manuel Serrat como compas de jabón o sea se van a a reventar porque solo son una coraza y es es una clase política funcional este pero no tienen esencia no quieren al estado son ortoplasistas se ven a sí mismo como figuras ni siquiera lo conoce el nombre ni siquiera se aprovechan del paraguas del presidente de la figura del presidente y y ahorita de la gobernadora si exactamente y con base en eso buscan se acomodan y obtienen una candidatura y ganan por eso y ganan por el cobijo de la gobernadora ganan por el cobijo del presidente así es y resulta que después presumen que son los más votados ¿qué puede pasar ahorita en el congreso? la décimo séptima legislatura puede ser el congreso del rezado todo el mundo todo el mundo incluye a mí metemos iniciativas pero como la jugo copo lo manda a que hayan las sesiones los martes y los jueves como quedamos de acuerdo y tener un miércoles de comisiones sucede que este pues no estamos sacando los dictámenes no estamos haciendo leyes o desechándolos entonces esta ha sido una panza de iniciativas y ya estamos a la mitad porque solo va a ser de dos años ya estamos a la mitad entonces ¿qué va a ocurrir el próximo periodo donde se vayan todos a ser candidatos y venga la segunda división? ¿no? como se llama coloquialmente ¿tú te vas a ver la candidatura? yo no me voy a cambiar yo siempre he terminado lo que empiezo digo si me sacan como ha pasado pues me tengo que salir pero en este caso no porque soy de elección popular una última pregunta de mi parte ¿no? hablabas de esta de esto disruptivo en la política ¿qué deben hacer los partidos para generar estos cuadros ¿no? que no están en este momento surgiendo ¿no? siempre son los mismos y que los partidos lo den a conocer no con la estrategia de corcholateo de los sobradores sino este que los den a conocer para que el público del que hablaba Nesli o Augusto pues tengan algún punto de referencia Marco pues para que puedan decir porque la verdad es que no hay de otra forma o sea el partido los postula y es o voto por Juliano o voto por Augusto o sea no tengo de dos sopas ¿qué se puede hacer a él? mira primero habría que ver quienes tienen un interés real porque los partidos como tal son votos de poder y no lo van a hacer no lo van a hacer porque además se vuelve el club de cuates ¿no? y ahora mientras más cerca esté del partido la propuesta del presidente de la república muy interesante la representación pura la que estaba planteando hacía fuertísima la dirigencia tú no ibas a querer más ser dirigente que candidato porque al final como todos eran pluris y quien decide las pluris son las dirigencias entonces eso no va a suceder de forma orgánica o normal la sociedad va a tener que empujar la sociedad civil va a tener que empujar para romper este esquema partidocrático y lo tiene que hacer desde la desde la la visión uno de que tienes que ser independiente económico no quiere decir que seas rico independiente económico que no estés esperanzado que la política te va a dar de comer porque si no lo que haces es un tarzán de leanas me agarro una me suelto otra y agarro otra y voy funcionando en la partidocracia cuando los ciudadanos irrumpan porque aquí lo han hecho de manera orgánica o organizada desde la sociedad civil protestando contra el INE que no les iban a quitar contra todo lo que no les van a quitar pero este pero al menos hay que agradecer que se organizan de forma propia con un motivo aunque sea con una mentira pero se organizan entonces este eso eso tiene que pasar y la gente va a mirar a ver ese tipo de cosas ha sucedido en otras partes del mundo y puede suceder que tú le pidas a los partidos que lo hagan los partidos están en estado de confort y van a ir desapareciendo y apareciendo otros así es bueno chicos este tema bien bien interesante muy complejo seguramente habrá muchos más encuentros para hablar de ello hoy por lo pronto se nos acabaron los otros datos Julio ¿cuáles son tus conclusiones? no pues la partidura es partido gracias siempre ha estado vigente en la vida pública de México y de todos los países y el asunto es que me parece que ahora mismo estamos muy pulverizados hay muchísimos partidos políticos y creo que están promoviendo la creación de otros así que ojalá que ahí sí sí de alguna manera sí haya un apuntamiento ¿no? César bueno pues no necesariamente los partidos tienen que ser la única opción hay ejemplos en Xerán en Michoacán que este tienen una forma de gobierno donde no hay partidos políticos ¿no? este porque ellos pues revisaron como se hacía antes de que hubiera partidos políticos y exactamente lo están haciendo así el congreso de Michoacán se los aceptó y ahora ellos pues deciden su representación de gobierno popular Nesli pues sin duda no la incentivar a la participación ciudadana como bien comentó Julián pues deberían de organizarse mejor y en la medida que funcionemos como una sociedad más participativa pues vamos a ir desplazando a los políticos tradicionales a los dinosaurios a los que toman y tienen los partidos secuestrados desde hace mucho tiempo y que son ellos quienes nos imponen quienes van a ser nuestros candidatos entonces yo creo que es crecer crecer hacia allá hacia la participación ciudadana y involucrarse también en la vida política de nuestro país Augusto yo le mandaría un mensaje a todos aquellos que estén interesados en representarnos a los ciudadanos que nos inviten a votar por ellos pues que hagan bien las cosas que le echen ganas que se ganen el puesto digamos porque en el escenario actual yo veo muy así que muy verde y lo subrayo la caballada pero me parece que si sería bueno que abriéramos bien los ojos todos y en lo posible buscáramos que la persona que nos pudiese representar en cargos públicos de relevancia pudiera ser alguien que acredite acredite haber hecho algo útil por la ciudad por la sociedad yo creo que para mí cuando menos como ciudadano yo estaré muy pendiente de votar por aquella persona que me convenza en base a sus actos en base a sus obras en base a lo que ha hecho y ahí dejo el comentario y bueno pues esta tarde Julián Ricalde yo me quedo con esto que dice ya casi al final escuchen todo el programa pero él habla de que como sociedad tenemos que empujar para romper este sistema partidocrático con una visión de independencia económica esto simbra y duele cuando tantas personas no solo los que quieren vivir del gobierno sino la misma sociedad que quiere vivir del gobierno a través de todos los programas hoy está esperando que le den de comer Julián algo para concluir primero que nada agradecerles confianza entre amigos entre gente valiosa que conozco de hace muchos años este esfuerzo importante de comunicación independiente de lo que estamos hablando benditas redes dijeron de la república y este las veces que sea necesario exponer mis ideas que son las hormigas debatibles por supuesto aquí estaré y yo creo que si todos nos ponemos a hacer lo que debemos hacer vienen tiempos mejores yo soy optimista de esto decía a una persona cercana después de leer no es comercial pero después de leer el camino de Ebrard lo que puedo rescatar de eso que me dejó una sensación de si se puede con fórmulas muy muy concretas y que son lograr que la clase media sea el 53% del país seguir con esta política el presidente de la república de respeto lo ha hecho no ha sido fácil negociar de pronto con Trump y de pronto pasar a Biden este y además exponer sus ideas yo creo que es un gran presidente este no es porque esté a aborto aquí no creo este no se enoje por favor y que y la sociedad tiene que participar y si hay una cosa fundamental la partidocracia pues es también reflejo de la sociedad no podemos tener un parlamento europeo si pensamos como centroamericanos con todo respeto entonces eso tiene que ser eh el gobierno el reflejo de su sociedad punto fuertes 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 declaraciones dirían por ahí llegamos al final de los otros datos una producción de producciones veraz dirigida por Víctor Vera en alianza con clic noticias palco quintanarruense y ruptura tres sesenta gracias a Julián Ricalde por haber compartido esta tarde con nosotros y bueno ya sabes comenta por favor comparte invita a otras personas a que vengan a conocer los otros datos y desde ese lugar en serio te lo prometo vas a tener muchísimas más muchísimos más elementos para en la próxima elección ejercer tu derecho que es tu voto quiero agradecer a producción Isela Serrano Antonio Sabido y Ramiro Laguna así como Jessica Alvacetina que hacen posible que lleguemos al otro lado a donde tú nos estás viendo muchas gracias a todos y nos escuchamos el siguiente miércoles